Muchos fueron los autores que se propusieron alimentar el imaginario de los mitos de Cthulhu siguiendo el extraordinario ejemplo de Howard Philip Lovecraft. En este caso, con la invención de un libro maldito entre cuyas páginas se escondieran una generosa ración de conocimiento prohibido. De su obra sabemos que el gran maestro lo hizo con el archiconocido Necronomicon. Así que Brian Lumley, uno de los autores más prolíficos de los mitos póstumos, tampoco quiso quedarse atrás. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativas de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... El Grimorio Chaat Akwadingen. El autor o los autores del Chaat Akwadingen o Kazaat Akwadingen resulta a día de hoy totalmente desconocido. Y es que la historia de este texto tan misterioso viene cargada de una gran controversia. Por ejemplo, algunos estudiosos afirman que el Chaat Akwadingen sería solo uno de los múltiples volúmenes de un texto mucho más amplio y que fue escrito alrededor del año 400 después de Cristo. Muy parecido a los códices que se recogieron por aquella época en el norte de Europa. Y esto se sabe porque su contenido guarda gran relación con otro de los códices más famosos relacionados con las temáticas del mar. Por ejemplo, el Códex Dagonensis. Por otro lado, otros académicos afirman contundentemente que no, que este texto no sería del año 400. De hecho, sería muy posterior y habría sido escrito en lengua teutona. Y para rizar todavía más el rizo, algunos estudiosos del ocultismo han afirmado con total seguridad que los primeros textos habrían sido escritos en una especie de latín gótico mezclado con la lengua rieliana. Lo que sí se sabe con seguridad es que no existe ninguna copia anterior a la primera que se publicó en latín en el siglo XIII, con una extensión de 700 páginas preñada de un sinfín de ilustraciones abominables. Y para rematar todavía más este lío lingüístico, las únicas copias que existen en la actualidad están todas escritas en inglés, salvo una que parece ser que está escrita en indie. Aunque se ignora el verdadero significado de la palabra Chaat Aquadingen, sí se intuye que se trataría de una extraña mezcolanza entre el latín y el alemán que vendría a decir algo así como las cosas de las aguas. Por tanto, del título podríamos deducir que el contenido que guarda el Chaat Aquadingen estaría principalmente relacionado con las criaturas marinas y los conjuros y rituales necesarios para rendirles veneración o incluso invocarlos. Pero la realidad es que el contenido del texto va mucho más allá. Y lo vamos a comprobar a continuación. Porque ¿de qué es de lo que se hablaría en el Chaat Aquadingen? A ver, a ver, un momentillo... Queridos hermanos, perdonadme. Ya sabéis que por normal no suelo ninguno de mis vídeos pedir que le deis like, ni que os suscribáis, ni que compartáis el contenido. Pero es verdad que últimamente el algoritmo de YouTube se está poniendo un poquito delicado y está dándole especial importancia al tema del like y el compartir, pero sobre todo el darle el pulgar arriba. Así que ruego me perdonáis este pequeño inciso para animaros a que le deis el pulgar arriba e intentaré en la medida de lo posible no tener que molestaros más con este asunto. Muchas gracias hermanos. Seguimos con el vídeo. Pues el Chaat Aquadingen contiene información sobre los profundos. Habla también de las deidades Dagón e Hidra. Y es precisamente en este texto donde se recoge que Dagón e Hidra podrían tratarse en realidad de los profundos más longevos de la especie, en lugar de dos deidades totalmente independientes a la raza. En el Chaat Aquadingen también se encuentra información sobre la ciudad de R'lyeh, igualmente sobre Cthulhu y las semillas estelares. También se habla en profundidad sobre la fértil deida Jip Tisul. Del mismo modo del método de invocación de la negrura, que es una sustancia negra y espesa segregada por el mismo dios Jip Tisul, que en realidad se ha llegado a recoger que la negrura sería la propia sangre de Jip Tisul expulsada a través de los poros de su propia piel, la cual se precipita en el suelo con la forma de negros copos de nieve. También se habla en este texto del pequeño reptador, que ya sabéis que resulta también uno de los avatares de Nayar Lazotep. Y en menor medida se tratan también rituales de invocación a Subniguraz, de veneración a Sazocua, se habla de la sexta Sazlata, que son una serie de rituales y hechizos relacionados con Ubo Sazla, también de un hechizo para expulsar a Bu Sash, y por último sobre la manera de levantar la barrera de Nachtig, que vendría a ser algo así como una suerte de hechizo de protección y salvaguarda del conjurador. Que se sepa, a día de hoy solo existen cinco ejemplares del Chahata Wadingen. Y antes de deciros dónde se encontraría cada uno de ellos, quiero aprovechar esta oportunidad para deciros que, pensando que quedan pocos días para Navidad, son cuatro semanas, pero en realidad el tiempo se pasa volando, así que no quiero dejar pasar esta circunstancia para anunciaros que he dejado todos mis libros desde el mismo día de hoy con unos suculentos descuentos a lo largo de todo el mes de diciembre, y muy posiblemente hasta el Día de Reyes, aquí en España, el 6 de enero. Porque qué mejor momento que este para autorregalaros o regalarle a alguien un poco de blasfemia. Y como os decía, de los cinco ejemplares que existen en la actualidad, el primero de ellos, encuadernado en piel humana, descansaría en la biblioteca de Titus Crowe. Sin embargo, lo más probablemente es que hubiera quedado destruido cuando su hogar fue arrasado por fuerza oculta en 1968. El segundo se hallaría en el Museo Británico de Londres. A pesar de todo, éste ha desmentido repetidamente que posee un ejemplar de este libro. Aunque sí se sospecha que la reproducción existe y que está escondida en un lugar hermético y totalmente apartado del público. El tercero estaría en la gran biblioteca de Ónice de Celefais, en las Tierras del Sueño, el mismo lugar donde se encuentran los textos originales de los cuatro tomos de la Orne. El cuarto lo tendría un coleccionista londinense llamado Franklin Atherton. Y el quinto estaría en manos del conocido ocultista Etienne Logan de Maguigny. Como última curiosidad, en el manicomio de Ogden, en Inglaterra, existe una copia manuscrita parcial, solamente de una parte del contenido completo del chat a Quadingen. Y no se conoce con exactitud qué loco fue el que lo escribió. Y bien, ¿en qué relatos podríamos encontrar información que nos permitiera profundizar en el chat a Quadingen? Pues veréis que son bastantes y también que todos comparten una misma propiedad. Aparecería en la concha de Chipre de Brian Lumley, en el roble de Bill, en los que acechan en el abismo, en el horror de Ogden, en la casa del templo, en el beso de Buck Shash, y en el retorno de los profundos, que como habéis comprobado, todos comparten el mismo autor, Brian Lumley. Y es que como autor en ciernes que soy, os puedo asegurar lo gozoso que resulta el dar forma a un grimorio en el que poder volcar todo tu conocimiento herético. Y fueron muchos los que lo hicieron. Por ejemplo, Howard Philip Lovecraft, el primero de ellos, con el Necronomicon. Igualmente, Robert Howard lo hizo con el Unas Prechilich en Kulten, o por ejemplo, el Pueblo del Monolito. Robert Block se atrevió con el De Vermis Misteri, e incluso con el Kultes de Sgoules. Ramsey Campbell lo hizo con las Revelaciones de Glaaki. Y un servidor mismo lo hizo con la Biblia Negra de Timote de Perpiñán, o los Tomos de la Horn, que antes he mencionado. Unos textos prohibidos donde se describen los insondables reinos de Higaiga, cuyos cuatro volúmenes se hayan custodiados en las bibliotecas de Onice de Celefais. Y no podríamos terminar esta infame enumeración sin hablar de Clark Aston Smith y su libro de Avon, que a todas luces podría coronarse perfectamente como el libro más poderoso de todos los mitos de Cthulhu. Porque sí, no sería el Necronomicon, sino el libro de Avon. Y los misteriosos motivos por los que se le habría ofrecido a este libro maldito tamaña cantidad de poder, los tenéis perfectamente expuestos en este capítulo del mitonauta que le dedicamos por completo al libro de Avon. Así que en este mismo momento, procedamos a abrir sus páginas.